¿Por qué atentaron contra el Secretario de Seguridad Pública Omar García Harfuch? ¿Qué sucede en este tema? Tengo testimonios de varios vecinos que desgraciadamente no quisieron, precisamente por todo este tema, aperturarse a una entrevista o dar sus nombres. Pero les voy a decir cuál es el trabajo de cerca que tiene el Secretario de Seguridad con la ciudadanía y por qué actuaron de esta manera los organismos criminales contra él. Un trabajo que ha realizado de una manera excepcional. Van a ver ustedes todo el trasfondo. Por todas las noticias se habla de que ha agarrado a varios criminales, de que ha actuado bien, ha desmantelado células también de delincuentes, de grupos criminales, de grupos delincuenciales y todo este tema sí. Pero no les queda la duda, siempre hemos escuchado cuando algún funcionario público empieza a actuar de esta manera y que agarra pues que a un alto mando de los narcotraficantes o agarra a cierto grupo criminal e hicieron un operativo. Así también pasó con lo de Florence Cassez, que hasta los medios de comunicación llegaron y ya vimos que era pura pantomima. Bueno, el atentado de hoy fue algo mucho muy fuerte. Mucho muy fuerte en donde hubo un daño colateral enorme con una ciudadana, si no mal recuerdo, y creo que hasta ahí quedó. Digo, aparte de los que estaban en todo este juego, que eran también personal de seguridad, que lamentablemente falleció, dos escoltas, guardaespaldas. Pero una ciudadana trabajadora de la Ciudad de México pues sufrió un daño, un disparo en este ataque y desgraciadamente falleció. Pero pudimos ver, y ahorita vamos a ver todo lo que se ha comentado en las redes, en las redes pues referente a este tema. Pero, de manera cercana, tengo conocimiento de mucha gente que ha trabajado de cerca con todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero desgraciadamente no quisieron darme una entrevista abierta por temor a las represalias. Sí han trabajado mucho, muy de cerca, y ahorita lo van a ver, con autoridades precisamente de aquí, de la Ciudad de México. ¿Por qué? ¿Por qué atentaron? ¿Por qué le pesa tanto a la delincuencia aquí en la Ciudad de México este Secretario de Seguridad y los oficías de policía, muy aparte de todo lo que se comenta que los policías no sirven, que los policías no hacen su trabajo, que es que hay videos diciendo que no, que corruptos y que transes y que llegan? La verdad, la verdad es que ciudadanamente, cuando se hace un trabajo, bien, en donde si te pasa algo, vas a denunciar y le das seguimiento a todo esto y vas acompañado de las autoridades, se agarra, se agarra este planteamiento de falta de justicia para precisamente poder vencerlo y que la ciudadanía se sienta respaldada con la seguridad. Aquí lo estamos viendo. Cuando dicen, no, es que los policías no sirven, es que la delincuencia está aumentando. Sí, claro. Pero se puede ver completamente la diferencia entre un funcionario, un policía que no está trabajando bien y un policía que sí. Eso lo tenemos que tener en cuenta muy claro. Muy, muy bien establecido. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque es fácil agarrar a los delincuentes cuando los policías hacen bien su trabajo. Me comentaron los ciudadanos que cuando piden una junta con la doctora Claudia Sheinbaum se les concede para poder enfrentar los problemas de inseguridad de su comunidad. Me comentan también que se han coordinado completamente con las cámaras del C5 con unas cámaras nuevas también que acaban de establecer en un programa del gobierno de la Ciudad de México en donde, aparte de las cámaras del C5 que tienen botones de pánico y alarmas también sísmicas, altavoces para alarmas sísmicas aquí en la Ciudad de México, se colocaron de una manera estratégica en varias colonias unas cámaras especiales que van conectadas precisamente con ciertas aplicaciones de teléfonos celulares, con ciertas ubicaciones en donde la gente de las comunidades está atento a esas alarmas para que se pueda apretar rápidamente el botón de pánico, puedan comunicarse con las autoridades vía celular y puedan enlazar rápidamente con los postes del C5 algún tipo de emergencia. Y le están poniendo atención a ese tema. ¿Qué más? Me han comentado que al año se realizan una vez al mes hasta dos veces al mes juntas con el personal de seguridad de la Ciudad de México en las diferentes alcaldías. No voy a decir que en todas porque no es así. Hay vecinos que no están nada preocupados por su comunidad. Si hay gente que no está preocupada por su comunidad y es lo que tratamos de impulsar, que la seguridad no es que lleguen y quieran tener armas o quieran enfrentar a los delincuentes. La seguridad es que un ciudadano se pueda involucrar con su comunidad porque nunca vas a tener a un policía atendiendo las cosas que tú no estás queriendo atender. ¿Por qué no quieres atenderlas? Porque ni siquiera te fijas en cuáles son los problemas de tu comunidad. No tienen nada que ver con seguridad pública. Si estás permitiendo un bache en la esquina de tu cuadra y no sabes cómo repararlo, es porque no estás atento con tus autoridades. No estás aprendiendo todo este conocimiento de cómo se debe llevar a cabo una mejora en la comunidad. No sabes cómo funciona un proceso de denuncia de un poste que no tiene electricidad, de un cable que está haciendo cortocircuito, de algún tipo de malestar social. ¿Sabías que, por ejemplo, hay camiones de gaseras que no están registrados ante las autoridades? Están vendiendo el tanque de gas sin gas a altos costos y sin recibo ni siquiera de cobro y de pago. Hay vecinos que tienen tanque estacionario y compran su gas con el camión, pero muchos vecinos compran su tanque de gas pensando que les venden un tanque de gas lleno, que les dura la mitad de tiempo, que el tanque de gas viene en malas condiciones y eso puede generar un incendio en la comunidad. Y después están todos queriendo echar el agua y ayudar a todo este problema, cuando que ni siquiera están recibiendo un recibo garantía del tanque de gas que están recibiendo en el momento en el que lo están comprando porque el camión ni siquiera tiene placas. Ni siquiera saben de qué empresa viene. Y muchas veces son amenazados por los gaseros porque dicen, no, pues entonces no me compres y ni siquiera quieren venderles el tanque de gas. Eso junto con la recolección de basura, junto con los baches que hay en cada una de las cuadras, junto con la basura que se junta en una esquina de una cuadra, porque la comunidad de ahí va y avienta la basura porque no están atentos al camión de la basura o no quieren ir a la hora y al lugar establecido para la recolección de basura porque no saben ni siquiera a qué hora pasa el camión o porque no van y le exigen a las autoridades correspondientes que les entreguen un camión de basura o que pasen a recoger la basura más atentamente. Porque la ciudadanía, mucha parte de la ciudadanía está ignorando todo esto y no está desinteresada de todas estas cosas. Y lo único que oyen y que quieren saber es que yo no me quiero meter en política. ¿Sabías que precisamente ir a tus autoridades y realizar un reporte de falta de algo en tu comunidad es meterte en cosas de política? ¿Es meterte en cosas de la misma ciudadanía, de los mismos trámites burocráticos que conlleva todo este sistema? Entonces cuando se encuentra un político en una sociedad que tiene estas características, pues dice, pues de aquí soy. Voy a llegar y les voy a decir que yo sí voy a trabajar bien. ¿Y qué le queda a esa comunidad? Pues decir, pues está bien, yo voto por usted. Al fin me está dando una despensa. Y es falso. ¿Cómo creen que un político va a hacer el trabajo que la misma comunidad no hace? Entonces, después viene la seguridad pública, vienen los delincuentes y ya quieren atender este tipo de problemas. Es que la policía no ayuda, es que no estás atento en nada de tu comunidad, menos en lo de la delincuencia. Esto me lo vinieron platicando varios vecinos de varias comunidades, no son todas, les repito. Pero son algunas que están muy al pendiente de su comunidad. Y en cuanto le hablan a la policía, inmediatamente llega. ¿Por qué? Porque saben cómo se lleva a cabo toda esta atención ciudadana. Y es cuando vas caminando por una colonia que está bonita, que tiene bien sus botes de basura en las esquinas, que tiene bien sus lugares para estacionar bicicletas, tienen bien sus pistas. Porque es gente que está atendiendo todos estos problemas y está involucrándose con la política. No son fáciles de engañar. Entonces, estas personas hacen una o hasta dos reuniones de seguridad con el gobierno de la Ciudad de México, en donde llegan los oficiales de policía con las patrullas y todo, atender a la ciudadanía. Y así como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha establecido, de frente hacia la gente, atiéndanla. No me la dejen en el limbo. Vayan y pisen las calles y vayan a recorrer las comunidades, a tocar casa por casa, acercarse con la gente que necesita cómo está esta situación. De la misma manera, estas indicaciones pasan a la jefa de gobierno. La doctora Claudia Sheinbaum ha trabajado de esa manera y todo ese trabajo se ha desplazado hacia los secretarios de seguridad y otros funcionarios. ¿Por qué? Porque muchas juntas que han realizado los vecinos me han comentado que las piden directamente a jefatura de gobierno, a las diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México. Cosa que el gobierno y estas dependencias llevan a las autoridades y realizan la junta en la comunidad. Los oficiales de policía reciben todas estas quejas. Se ponen en coordinación, porque no son puras quejas nada más. Muchos vecinos llegan y platican, oiga, necesito que me ayude con este proyecto, porque aquí en mi comunidad pasa esto y esto y esto y esto y podemos meter unas luces por acá y nos organizamos con unas alarmas vecinales y pasa esto y pasa el otro y necesitamos que pongan atención. Entonces se trabajan en conjunto, con el mismo presupuesto de la ciudadanía también, aparte de las estrategias que ha estado metiendo el gobierno de la Ciudad de México. O sea, fíjense hasta qué grado. Y son localidades en los que te quedas así y dices, ¿a poco puede suceder eso? Pues así. Y por eso yo invito a cualquiera de ustedes a que se pare media hora. Media hora. Párense en alguna de las esquinas donde vean bonita la comunidad, donde vean bonitos los jardines, el camellón y las calles, donde vean bonito eso, quédense parados una media hora, disque, esperando a alguien. Y van a ver cómo luego, luego les llegan las patrullas diciendo, ya los vecinos nos reportaron usted quién es, a ver, venga y registre, présteme su identificación, qué hace aquí, a quién está esperando, y empiezan a revisarlo. Empiezan a ver por qué usted está ahí, por qué está vestido de tal manera, a quién va a ver. Y pues inmediatamente son llamados por la misma comunidad. La misma comunidad es la que tiene los ojos ahí puestos. Los vecinos tienen cámaras afuera de sus casas. Tienen alarmas. Otra cosa mucho, muy importante. Estas comunidades, estas comunidades tienen línea directa con los oficiales de policía. Tienen nombres, cargos, teléfonos de todos los funcionarios de policía, junto con jefatura de gobierno y alcaldías. Entonces, en estos lugares, policía, que no está haciendo bien su trabajo, inmediatamente es reportado y cambiado. Así de fácil. Afortunadamente para ellos, ojalá pudiéramos en algún momento, dado, llegar a donde están, a ese grado de esas comunidades que están bien atentas, en algún, afortunadamente para ellos, los funcionarios, como el secretario de seguridad, y la doctora Claudia Sheinbaum, han estado pegados y han atendido a todos los ciudadanos de una manera conjunta, de una manera constante y bien establecida. Entonces, en cuanto, en cuanto tienen algún percance, inmediatamente llega Comisión Federal de Electricidad para arreglar cualquier problema que suceda ahí en esas colonias y luego, luego arreglan el problema. En cuanto tienen algún percance de baches, también llega el camión y empiezan a arreglar el bache. En cuanto tienen algún problema de alcantarillado, algún problema de delincuencia, la verdad, la delincuencia ya es algo de lo mínimo, de lo mínimo. Es algo fácil de arreglar. Si hay algún delincuente o alguien ajeno a la comunidad, luego, luego se contactan inmediatamente se soluciona el problema. Lo más difícil de arreglar es, por ejemplo, una alcantarilla rota, una tubería rota o este, o problema, problema de basura, problema de alcantarillado o problema de, este, problema de tubería rota y que se esté tirando el agua o problema de baches. Eso es lo que más complica las cosas para repararse en el momento. O iluminación también, pero iluminación, eh, sí, quedaría como en tercer rango. Entonces, todo esto, realmente en comunidades, en comunidades que están atentas, han tenido este trabajo muy de cerca con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. ¿Qué pasa? Que ellos saben perfectamente bien cuando un funcionario no hace bien su trabajo. y empieza el funcionario, llega el policía y dice, a ver, escríbanme todas sus quejas, por favor, díganmelas aquí, las apunto. Y las empiezan a apuntar. Y ya. Está bien, yo paso el reporte, yo arreglo y voy a poner más atención. Y hasta ahí. Esa es la característica de un mal servidor público policía. O cuando llegan y le preguntan a alguien de la alcaldía o a alguien igual de gobierno de la Ciudad de México. Oiga, es que necesito esto y esto. Ah, ok, a ver, este, yo paso su reporte. Díganme, ¿qué es lo que necesita? Es que, no, hay un bache aquí y el poste no tiene luz y la calle está bien oscura. Ah, ok, sí, está bien, yo paso el reporte. Hasta ahí. Eso es un mal servidor público, alguien que no quiere trabajar bien y estas comunidades los tienen bien identificados. ¿Qué pasa? Sucede algo, inmediatamente se hace la coordinación con los oficiales de policía, se hace la coordinación con el gobierno, porque ni siquiera son los oficiales de policía, es la secretaría de gobierno, son los funcionarios de gobierno, y ya los funcionarios de gobierno le hablan a seguridad ciudadana y empiezan a hacer todo el enlace e inmediatamente con el C5. Entonces, junto con todo esto, imagínense que un ciudadano llega y le habla inmediatamente a gobierno, le habla a las autoridades, le habla a la alcaldía y entre todos hacen un trabajo en conjunto y se soluciona rápido el problema de inseguridad. Sí, hay problemas de inseguridad en todos lados, pero este trabajo se hace en conjunto y los ciudadanos de estas comunidades tienen completo enlace con las diferentes dependencias. Entonces, cuando se quiere arreglar algo de la comunidad, rápidamente saben que hay que ir a alcaldía, pero esta avenida no le corresponde a la alcaldía, esta avenida le corresponde a gobierno de la Ciudad de México. Ah, pues entonces saben dirigirse hacia el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esta avenida tiene estas características que no le pertenecen ni a una alcaldía ni a la otra alcaldía. Entonces, saben perfectamente cuando un poste le pertenece a la alcaldía también y necesitan la luz y el otro poste le pertenece al gobierno central y necesitan la luz. Pero si eso la comunidad no lo sabe, la calle permanece a oscuras. Entonces, llega el momento en el que dicen es que el gobierno no hace nada. Se les olvida, se les olvida a las comunidades que ellos son los que viven ahí, no el gobierno, el gobierno se va y cambia. ¿Y quién va a vivir ahí? ¿Quién le falta estar ahí al tanto? Pues a la misma comunidad y ciudadanía. Pero por eso, pocas comunidades son así. Sin embargo, ahora que se está trabajando bien, empiezan a caer muchos delincuentes. Entre ellos, pues ahorita todo este sistema de narcotráfico aquí en la Ciudad de México y cárteles que están siendo establecidos aquí en la Ciudad de México, cosa que no había antes. Pero están operando obviamente en lugares en donde la ciudadanía pues es más desapegada a todo tipo de atención mayor a las necesidades que se requieren en cada comunidad. Vamos a ver ahora todo este detalle. Déjenme ver si no me faltó algo de información porque pues solamente quisieron darme la información por vía telefónica pero ni siquiera ni siquiera obviamente pues quisieron que 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 mostrara precisamente pues sus mensajes. junto con todo esto el gobierno de la Ciudad de México ha estado atentos 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 porque si el policía no responde los funcionarios de gobierno le están diciendo al policía oye qué pasó con esto no estás trabajando aquí no estás trabajando allá o sea uno no se queja con el policía o con el comandante oye comandante es que no le está diciendo al policía no uno va directamente con el gobierno ni siquiera con la alcaldía con el gobierno y le están diciendo oiga pasa esto y esto y esto y esto y si no dígame porque voy con Claudia Sheinbaum porque Claudia Sheinbaum también está atendiendo todas estas necesidades oiga la doctora Claudia Sheinbaum doctora pasa esto y esto y esto entonces los funcionarios inmediatamente empiezan a es más hasta los mismos alcaldes cuando un alcalde no está haciendo bien su trabajo inmediatamente con jefatura de gobierno y la doctora Claudia Sheinbaum empieza a tomar cartas en el asunto y se soluciona el trabajo al siguiente día eso es lo que me han comentado entonces afortunadamente pues yo no he tenido que pasar por estas situaciones ¿por qué? porque hay muchas colonias que están muy necesitadas y que tienen un gran trabajo por hacer y han realizado bastante bien y he podido conocer a esos vecinos cosa que me dicen mira es que acá se hizo esto aquí se hizo el otro y empiezo a ver cómo mejoran inmediatamente todas sus circunstancias le digo oye cómo estás me dice bien fíjate que fui a ver a Claudia Sheinbaum ¿a poco y te recibió? sí pues estaba recibiendo los en ese entonces antes de la pandemia o sea este es un trabajo que se ha realizado constantemente de cerca con la ciudadanía entonces los delincuentes y la delincuencia y todas las faltas de atención que empiezan a haber aquí en la Ciudad de México se empiezan a atender 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 que por otro lado se escucha y que atacan al gobierno del presidente López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum y a los diferentes alcaldes por política y es en donde toda la gente está en medio escuchando que Sheinbaum no hace bien su trabajo que Sheinbaum no se hace bien su trabajo que no se está haciendo esto que se está haciendo lo otro que son puros ataques y politiquería barata mete una denuncia en gobierno de la Ciudad de México pide una audiencia con la doctora Claudia Sheinbaum dile que necesitas que se solucione eso porque ya lleva mucho tiempo que nos están pidiendo los reportes que ya sabes cómo se realiza y no te están haciendo caso tal y tal y tal funcionaria y vas a ver cómo así te soluciona pero si nadie quiere ni siquiera denunciar también son muy importantes las denuncias y mucha gente alrededor de todo la Ciudad de México dice no denuncio porque ni me van a hacer caso esas ideas no sirven esas personas no hacen que el mundo cambie los que hacen que el mundo cambie son los que precisamente están en la línea del fuego ¿por qué? porque están pidiendo están solucionando y están arreglando todos estos problemas entonces inmediatamente se le pide a a a a los funcionarios que están haciendo su trabajo oye ayúdame con esto y con el otro y con el otro pasa esto pasa lo otro y les han solucionado rápido y yo me quedo así de no pues ahora que pida quiero 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 encontrar un problema aquí en mi comunidad para ir corriendo con Claudia con la doctora Sheinbaum y a ver si me lo puede solucionar pero les repito no no he tenido pues esa 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 circunstancia esa situación me comentan que tienen los teléfonos de los de los jefes de sector se hacen juntas todos dos veces al mes con con seguridad ciudadana y con este gobierno de México se hacen juntas una vez al mes con las alcaldías tienen contacto directo para poder bueno tienen contacto directo con funcionarios de gobierno y tienen facilidad para poder realizar algún tipo de 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 audiencia con este los diferentes alcaldes o con la jefa de o con la o con la doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de este de la ciudad de México tienen también las cámaras tienen cámaras en sus casas tienen alarmas vecinales de estas cajas que puso el gobierno en donde presiona uno en su domicilio este los botones para poder contactar a seguridad pública tienen los teléfonos grupos de whatsapp eso también lo tenemos aquí en la colonia pero bueno ellos ya lo tienen a un grado mucho más avanzado porque se necesita gran coordinación entonces ellos tienen también grupos de whatsapp directos con seguridad pública y con personal de la alcaldía y con personal de gobierno tienen este tienen también enlaces entre todos los ciudadanos para poder hacer todo este trabajo en conjunto me comentan también que se necesitan hacer obviamente las denuncias porque sin denuncia no sirve nada y quien va a hacer la denuncia los ciudadanos pues y que tienen ubicados los postes del c5 tienen ubicados los postes del c5 y pues inmediatamente le dicen a las autoridades en en el poste de tal y tal esquina hay una cámara y también está la otra cámara sucedió el percance aquí a media cuadra pueden ubicarlo con estos dos postes y las autoridades que si están trabajando inmediatamente atienen este problema me comentan también también me comentan que aparte de tener todos estos enlaces pues precisamente las autoridades hacen su trabajo entonces atienden todas estas llamadas de auxilio o atenciones requerimientos que pide la ciudadanía entonces ahí es en donde vemos que el funcionario está trabajando bien vamos a ver qué hay en las redes atentado contra el secretario de seguridad de la cdmx deja tres personas muertas claudia shemba un jefa de gobierno de la ciudad de méxico confirmó la muerte de tres personas dos escoltas y una mujer que transitaba por la zona durante el atentado en contra del secretario de seguridad ciudadana omar garcía harfuch en las lomas de chapultepec hay 12 personas detenidas el secretario público con mensaje responsabilizando al cártel no el secretario publicó un mensaje responsabilizando al cártel jalisco nueva generación por el ataque alfonso durazo mencionó que es una de las hipótesis es una de las hipótesis otra cosa que se me olvidaba precisamente la ciudadanía usa las benditas redes sociales usa las benditas redes sociales para poder reportar y precisamente el gobierno de la ciudad de méxico la secretaría de seguridad ciudadana y las diferentes alcaldías que si están haciendo bien su trabajo porque hay funcionarios que no pero hay funcionarios que si están atentos a las redes sociales métanse a twitter y van a ver como gobierno de la ciudad de méxico las diferentes alcaldías las diferentes dependencias de atención ciudadana para escuelas para adultos mayores para apoyos para fomento al empleo fomento a la cultura las autoridades tienen infinidad de contactos por redes sociales a donde uno se puede dirigir les mencionaba precisamente uno en donde hicimos un reporte hacia la comisión federal de electricidad nos respondieron a los dos días pasadito del sismo por eso por eso le pedimos este ayuda porque unos vecinos nos solicitaron ese 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 apoyo y se hizo el trámite se hizo el reporte pusimos un número de folio y nos respondieron al segundo día pues estaban apurados atendiendo también otros cableados y otros postes y ahorita que tenemos pandemia pues no tienen mucho personal pero afortunadamente los vecinos ya pudieron tener esa solución pero es una solución mínima para lo que otras colonias realmente no tienen ningún tipo de problemas de esta índole las calles y las y las avenidas están completamente tranquilas reforma es una de ellas y en cuanto hay algún tipo de problema hasta de alguna persona que tiró una basura o está esperando a alguien inmediatamente es ubicada y reportada y llegan las autoridades y dicen a ver que sucede aquí con esto y con lo otro porque saben que la misma comunidad está al pendiente no va a dejar que las situaciones que falten a las conductas a las buenas conductas se permitan y esta es la situación entonces también tienen benditas redes sociales que por medio de un tweet por medio de un mensaje de facebook o por medio de un no creo que instagram no pero por medio de esas dos plataformas y de whatsapp y también por página de internet pues se comunican inmediatamente con las autoridades y de esa manera responden porque también están cargando mensajes están cargando audios están cargando fotos están cargando videos todo todo para poder trabajar en conjunto con gobierno y se soluciona el problema entonces cuando el funcionario hace bien su trabajo recibe las represalias de los atentados necesitan más blindaje y más camionetas estos funcionarios este estos funcionarios públicos me puso una miniatura aquí déjenme la corrijo y este continuamos déjenme ver como le la muevo para no bueno voy a mover mi imagen esta si es fácil de mover la voy a mover para acá y ahí vemos ese pequeño video que se va a estar reproduciendo le voy a bajar el volumen para que espero que me puedan escuchar ahí mientras se reproduce ese video en redes sociales aquí en twitter voy a seguir leyendo lo que circunda a las 6 de la mañana 6 y algo de la mañana fue que sufrió este atentado el señor Omar García hace 13 horas Joaquín López Dóriga dice confirma Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México tres muertos por atentado contra el secretario de seguridad ciudadana Omar García Harfuch sin embargo dice hace 13 horas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum realiza conferencia de prensa confirma 12 personas detenidas el uso de armas de alto impacto contra el secretario de seguridad en calles de lomas de Chapultepec el sol de México dice en vivo Claudia Sheinbaum manda sus condolencias por la muerte de dos policías y una mujer que transitaba cerca del lugar del atentado político de México dice hace 13 horas Claudia Sheinbaum reconoció que hay varios grupos delincuenciales que operan en la capital del país esto luego del atentado que sufrió el secretario de seguridad Omar García Harfuch animal político hace 14 horas dice la mandataria capitalina declaró que no tiene conocimiento de que algún funcionario del gobierno de México haya recibido amenazas de muerte dijo la fiscalía de la ciudad de México informará detalles del caso ruido en la red bueno aquí hay otro mensaje dice la fiscalía general de justicia de la ciudad de México dio detalles sobre las 12 personas detenidas ruido de la red hace 8 horas dice los detenidos también son originarios de Nayarit chihuahua y michoacán fueron desplazados en camionetas chevrolet al lugar del atentado el 21 de junio fueron llevados a tres lugares encapuchados para recoger armamento en las alcaldías cuauhtémoc y miguel hidalgo ruido en la red también hace 8 horas dice sobre los detenidos procedencia de cdmx jalisco guerrero colima y uno de nacionalidad colombiana fueron contratados tres con tres semanas de anticipación fueron organizados en cuatro células de siete personas cada una también ruido en la red hace 8 horas dice había tres posibles puntos para el ataque monte blanco y reforma florencia y hamburgo y monte blanco y explanada donde sucedió aseguramos asegurados un fusil barret granadas de fragmentación de humo equipos de radio de comunicación y telefónicos chalecos balísticos 13 vehículos y todo tipo de artefactos brutales mortales de metal tras el ataque omar garcía harfuch publicó un mensaje responsabilizando al cártel jalisco nueva generación omar garcía harfuch en su twitter hace 14 horas dice esta mañana fuimos cobardemente atacados por el cártel jalisco nueva generación dos compañeros y amigos míos perdieron la vida tengo tres impactos de bala y varias esquirlas nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada continuaremos trabajando sobre esta posibilidad alfonso durazo dijo que es una de las hipótesis alfonso durazo es el secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno de méxico animal político hace 11 horas dice el secretario alfonso durazo mencionó que harfuch publicó un tuit mencionando al cártel de jalisco como autor del atentado esta es una de las hipótesis investigada por la fiscalía con apoyo de la fiscalía general de méxico y con apoyo del gobierno de la república dijo animal político dice respecto a la posibilidad de que este atentado se encuentre vinculado lo consolidaremos si es el caso conforme avance las investigaciones señaló alfonso durazo confirmó que hace una semana el centro nacional de inteligencia recibió una amenaza del cártel animal político hace 11 horas dice sobre la posible filtración de información de la ruta y domicilio del secretario alfonso durazo señaló que no hay indicios que permitan asumir la hipótesis acerca de la amenaza que recibió se hizo el análisis de riesgo correspondiente garcía harfuch es atendido en un hospital del sur de la ciudad de méxico fue operado de manera exitosa la secretaría de seguridad ciudadana hace 8 horas dice la secretaría de seguridad ciudadana informa la intervención quirúrgica a la que fue sometido el secretario de seguridad ciudadana licenciado omar garcía harfuch concluyó de manera exitosa se encuentra estable el heraldo de méxico hace 14 horas dice tras el ataque del secretario omar garcía harfuch fue trasladado al hospital médica sur se observa resguardado por elementos de seguridad de ahí tenemos ese vídeo vamos a quitar este el atentado ocurrió en la zona de lomas de chapultepec pasada las 6 30 de la mañana claudia shema aún hace 16 horas dice informo que aproximadamente a las 6 38 de la mañana el secretario de seguridad ciudadana de la ciudad sufrió un atentado él se encuentra fuera de peligro siendo atendido en un hospital hubo fallecidos y varios detenidos se están realizando las investigaciones correspondientes proceso dice hace 15 horas el secretario de seguridad ciudadana capitalino omar garcía harfuch sufrió un atentado en las primeras horas de este viernes el funcionario resultó herido y fue trasladado a un hospital donde fue reportado fuera de peligro secretario de seguridad de la cdmx resulta herido durante el atentado fiscalía cdmx hace 15 horas dice la fiscalía de la ciudad de méxico informa que ya se investiga el atentado que sufrió el titular de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico omar harfuch ministerios públicos peritos y agentes de la policía de investigación de la fiscalía general de justicia de la ciudad de méxico ya se encuentran en el lugar de los hechos el secretario está fuera de peligro que bueno salvador garcía soto hace 15 horas dice armas largas quedaron tiradas en paseo de la reforma a la altura de sierra madre tras el atentado contra el titular de la secretaria de seguridad ciudadana hace 15 horas también dice así se escucharon los vecinos así se escucharon los vecinos de las lomas y vamos a escuchar y la zona de reforma el atentado esta mañana en contra de homar garcía harford secretario de la secretaria de seguridad vamos a subirle un poquito a este video ok parece que hasta ahí hasta ahí duró ese videíto telediario hace 15 horas dice así quedó la camioneta donde viajaba omar garcía harford luego del atentado que sufrió esta mañana en lomas de chapultepec fotos de ramón ram ahí tenemos esta imagen y tenemos esta otra también estaba altamente blindada la camioneta por tremendos balazos que recibió y precisamente equipo tan pesado armamento militar de uso exclusivo de james bond grupo carso descartó que la camioneta usada en el ataque sea de la empresa el universal hace 11 horas dice grupo carso se deslinda del ataque de la camioneta usada en el atentado contra harford apareció esta camioneta precisamente de grupo carso es en donde trasladaban a las personas y también a todo el armamento que traían autoridades del gobierno de méxico condenaron el incidente 11 noticias hace 15 horas dice el presidente lópez obrador expresó su solidaridad a la jefa de gobierno de la ciudad de méxico y a los integrantes de la secretaria de seguridad ciudadana luego del atentado en contra de su titular esto esto tiene que ver sin duda con el trabajo que se realiza y es lo que les estaba comentando javier a la torre hace 15 horas dice todo esto tiene que ver sin duda con el trabajo que se realiza que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad tanto en la ciudad de méxico como en el país dijo el presidente andrés manuel lópez obrador tras el atentado y están aquí en estas imágenes marcelo ebrard es el secretario de las relaciones exteriores hace 14 horas tuiteó solidaridad y apoyo a la jefa de gobierno claudia schenbaum pronta recuperación a omar garcía harfuch secretario de seguridad ciudadana de secretaría secretario de la seguridad de la ciudad de méxico alfonso durazo es el secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno de méxico y tuiteó hace 15 horas el gabinete de seguridad condena enérgicamente el ataque a omar garcía harfuch titular de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico lo ocurrido es un ataque cobarde en contra de un servidor público que trabaja cotidianamente con dedicación a favor de la seguridad y la paz de los habitantes de la capital del país queda claro que el trabajo de la secretaría de seguridad ciudadana está tocando fuertes intereses de la delincuencia no hay marcha atrás los habitantes de la ciudad de méxico y su gobierno tienen todo el respaldo apoyo y colaboración del gabinete de seguridad y de las fuerzas federales en su conjunto quien es omar garcía harfuch omar garcía harfuch es nieto de marcelino garcía barragán e hijo de javier garcía paniagua un medio hermano suyo javier garcía morales fue asesinado en guadalajara en 2011 rafa rafael cabrera hace 12 horas dice e hijo de la actriz maría sorte reforma hace 11 horas dice perfil el jefe de la policía omar harfuch ha realizado golpes emblemáticos contra el cártel jalisco nueva generación además de operativos contra la unión tepito y el cártel de tlahuac era lo que les mencionaba que sucede en este aspecto si el cártel o los diferentes distribuidores de drogas quieren operar o trabajar en de alguna manera distribuyendo toda esta mercancía ilícita en diferentes partes de la ciudad de méxico y son detenidos o son de alguna manera pues si detenidos en este tipo de actividades pues obviamente les pega los intereses ahora si se rastrea por medio de ellos a cada uno de los integrantes de los diferentes cárteles que operan aquí en la ciudad de méxico pues tenemos este atentado porque porque se está trabajando bien medios han destacado los orígenes y fuerzas del denominado cártel jalisco nueva generación noticias televisa hace 11 horas dice el cártel de jalisco nueva generación es un grupo delictivo liderado por el mencho y esta mañana omar harcía harfuch señaló a esta célula como la probable responsable del atentado en su contra quién es nemesio oseguera el mencho líder del cártel jalisco nueva el mencho nemesio oseguera historia y noticias del cártel yo la verdad desconozco quiénes sean ellos el financiero dice el cártel jalisco nueva generación grupo criminal que se creó en jalisco es considerado por autoridades de eeuu como el grupo criminal más poderoso y rico de méxico de la mano con los cunis sopas operación y detenciones de miembros del cártel jalisco el grupo criminal en la ciudad de méxico lleva operando más de cinco años asociándose en la primera instancia con pequeñas organizaciones criminales más información noticias televisa hace trece horas dice Omar García Harford sufrió un atentado esta mañana estás al día ok y junto conmigo ustedes también están al día espero que esta información le haya sido de utilidad gracias por poderme haber visto y pues son las los testimonios que tengo más cercanos y que quise compartir con ustedes porque he visto y los invito a que si tienen alguna duda por cómo funciona el sistema se acerquen a los ciudadanos que están involucrados con su comunidad no con los políticos los políticos quieren un cargo político y quieren tomar intereses a favor aprovechándose de ustedes mismos no ellos no hay vecinos hay gente que está luchando por su comunidad yo soy uno pero me falta muchísimo todavía mucho me falta pero hay vecinos y hay gente que ya lleva años trabajando por su comunidad sabe cómo funciona la situación tienen buenas amistades con personal de gobierno sin tener que estar metidos en la política y son personas que están atentos a su comunidad son personas que trabajan por el bien de todos ellos tienen gran experiencia ellos pueden decirles a ustedes cómo han avanzado en este proceso acérquense a ellos y van a recibir muchas cosas muy buenas de toda esta experiencia que han traído pues con ellos durante todo este tiempo y les ha funcionado porque pues han visto precisamente que han tenido avances y sus comunidades han estado bien pero acérquense a ellos no se acerquen a los que dicen no es que voy y no me dicen y voy y no me hacen y resulta que no me contestan y es que ya les dije y ya les menté y yo siempre los mando y siempre llego y les digo a ver hijos de su tienen que atenderme porque no 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 ellos así no se solucionan las cosas imagínense que yo les llegara así o que ustedes me llegaran a mí pues obviamente pues no o sea así no así no es somos personas primero después son servidores públicos eso hay que tomarlo en cuenta pero bueno parte de todo este proceso espero haber podido ampliar un poquito más su panorama y haberles explicado mejor el por qué por qué atentaron contra este buen personal funcionario público de gobierno gracias por verme seguimos informando en su canal Mickey Noticias un abrazo y pues esperemos que este tema mejore y la situación en la ciudad de México también mejore porque si está pesado y lo acabamos de ver tienen armas muy pesadas un abrazo a todos feliz viernes gracias hasta pronto